¿Qué es el bufete? Y este bufete después se quiso como deslindar, pero no solo se limitó al trámite administrativo, entiendo que, ¿sigues allí Ewell? Creo que se paralizó la imagen con él. Bueno, vamos a intentar otra vez enlazar con él. Ewell Esparte es uno de estos prominentes periodistas de Armando Info, ellos se dedican a investigar este tipo de escándalos y es lo que dicen aquí en Estados Unidos, follow the money, ¿no? Sigue el dinero y ellos lo hacen perfectamente bien, además participan en un conglomerado de periodistas de todo el mundo, que están en decenas de países, son 600 periodistas quienes participaron por lo menos en esta investigación. Y esta de los papeles de Pandora es más grande, mucho más grande que la de los papeles de Panamá, como que amplía los escándalos que eso, que ya saben que hizo caer, por ejemplo, a ministros en Pakistán, en Islandia, y que hizo que muchas naciones crearan nuevas leyes para que estos delitos no siguieran cometiéndose. Hubo como una consecuencia, digamos, de los papeles de Panamá y también obviamente vamos a explorar si esta nueva filtración cree, se hace expectativas de que pueda también cambiar ciertos procesos, ¿no? Ewell, te recibimos de nuevo, ¿estás allí? Sí, 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 gracias y disculpa el inconveniente que tengo problemas con la señal. No te preocupes. Quería, más allá de lo que vamos a describir ahora de este artículo que ustedes citan, preguntarte, esto alude directamente a empresas fantasma, ¿no? Y cómo son utilizadas, pero entiendo que tener una empresa fantasma no es necesariamente ilegal, a menos que tú con ella muevas dinero ilegal o evadas impuestos. Pero me pregunto, ¿en qué escenario tener esta empresa es legal? Porque entiendo que muchas figuras como Shakira, como Julio Iglesias, Claudia Schiffer se han estado excusando con que ellos, bueno, simplemente lo hacían para... Porque tenían mucho dinero y muchos negocios, ¿no? Y es la manera en la que ellos pueden manejarlo. ¿Cómo lo explicarías tú? Sí, no, a ver, la filtración no es solamente de empresas fantasmas o de papel, como pudieses llamarla, ¿no? Hay también transnacionales, muy conocidas, hay empresas que, digamos, legítimamente tienen que tener por sus actividades, como puede ser, por ejemplo, la actividad marítima, la actividad de exportación, necesitan tener un pie en offshore para mover su dinero, ¿no? Y creo que la otra pregunta es muy válida, Carla, porque permite como que entender por qué este es un tema de interés público, ¿no? Porque he visto comentarios, sobre todo hoy en las redes sociales, que casi que se han pensado que estos periodistas sí son chismosos, que le encantan meterse en una lista y divulgar cosas, ¿no? Y en realidad no es eso, ¿no? Es casi decirles ese comentario. A ver, por una parte sí hay un elemento de lo que es legal e ilegal, pues, ¿no? Como bien sabes, estos paraísos fiscales con frecuencia son canales o bases para la circulación de dineros negros, dineros vinculados a la corrupción, al crimen organizado, al financiamiento del terrorismo, pero hay montones más de razones por las que alguien necesita o incluso quiere tener una offshore, ¿no? Por ejemplo, es típico, y lo habrá visto quizás en tu entorno, y si no, tu entorno más puro que el mío, este, bueno, no sé, el magnate que se está divorciando y quiere esconderle a la esposa antes de que haya un juicio ciertos bienes y ciertos patrimonios. Ok, ok. Bueno, viene y monta una offshore en Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo. O también algo que puede sonar más legítimo, este, alguien que tiene mucha plata, por ejemplo, en Venezuela, lo habrás oído probablemente, y teme que la información de ese dinero que tiene circule en Venezuela y vaya a ser objeto de un secuestro, y bueno, pone su plata y pone su patrimonio también en una offshore, pues, ¿no? Pero resulta que también hay cosas que son o claramente ilegales o inmorales, Carla. En las ilegales, por ejemplo, es el que usa eso para evadir impuestos. Sí, exacto. Eso, por supuesto, hoy día hay cosas muy sofisticadas por las cuales se mantenían unas estructuras, se montan unas estructuras legales, financieras, jurídicas, con las cuales tú tienes el negocio, por decir, en el Reino Unido, pero resulta que ese negocio, a través de diferentes, una cadena de empresas en offshore, termina siendo propiedad de una empresa de papel en Islas Vírgenes Británicas, ¿no? Y eso lo hace para no pagar impuestos en el Reino Unido, sino que no pagar nada de impuestos, porque Islas Vírgenes Británicas es un paraíso fiscal, justamente, ¿no? Y luego hay un tema también moral, Carla, que me parece más importante en esta filtración en particular, porque en Panama Papers, en Fincene Files, en Swiss Leaks, etc., toda una serie de filtraciones que ha habido, ha seguido saliendo y seguirán saliendo, y es muy importante, casos de dineros negros. Pero es el tema moral de la clase política, ¿no? Por ejemplo, habrás visto que en esta filtración salen tres presidentes de América Latina. Así es. Los de Ecuador, Chile y República Dominicana, y 11 expresidentes. Y muchos que os han podido justificar diciendo, mira, en el momento que yo monté esa empresa, eso no era ilegal en este país. O, sí, en efecto, yo monté esa empresa, pero era para una actividad legítima e ilegal, ¿no? Pero ese no es el punto, porque fíjate, imagínate tú un presidente que está en su mandato y hace una reforma fiscal o anima a sus ciudadanos a que sean más honestos al hacer sus declaraciones de impuestos y al pagar tributos, etc., y al mismo tiempo está montando una empresa en Panamá o en una isla perdida en el Pacífico o en la isla de Malta. Eso fue lo que le pasó al ministro de Brasil, ¿no? Exacto. Ese es un caso muy emblemático, Carla, porque primero es el ministro de Economía de Bolsonaro. Segundo, el año pasado él intentó promover una reforma tributaria en Brasil, pues, ¿no? Y es muy cómico porque él también es un millonario, este ministro, y su lema para impulsar la reforma tributaria, que al final no pasó del Congreso brasileño, era, es bueno ser rico, ¿sí? Lo que es malo es no pagar impuestos. Decía, era como el eslogan en la campaña. Y resulta que mientras hacía eso, él estaba abriendo empresas de ese tipo en Islas Virgenes Británicas, por ejemplo. O Tony Blair, el ex primer ministro británico, pues, ¿no? Que también a través de su fundación privada tenía una campaña justamente para atacar la evasión fiscal. Y ahora se descubre que había comprado junto a su esposa una empresa de offshore para poder comprar un inmueble en Londres. Entonces, eso es muy grave por dos cosas, Carla, que seguramente imaginarás. Una, bueno, primero es inconsistente y resta credibilidad a la clase política. Y esa clase política y su pérdida de credibilidad es parte de la crisis de la democracia que hoy día enfrentamos y el aumento de los populismos, ¿no? Y en segundo lugar, aparte de esto, es que la clase política es justamente la que tiene que ponerle en cuenta todas estas prácticas oscuras, opacas, como la quieras llamar, pues, ¿no? Y, ¿cómo lo va a hacer si está participando en ese mismo negocio? Obvio. Entonces, veo que ahí está la discusión principal de esta filtración y lo que le hace muy diferente es cómo ha descubierto cómo toda la clase política, de izquierda, de derecha, de primer mundo, de tercer mundo, de todas partes, está involucrada en este negocio. Tengo que hacer una pausa, pero hay algo que me parece súper interesante, porque después de los papeles de Panamá entiendo que muchas leyes fueron reformadas, bueno, algunas, sí muchas, pero eso motivó a que algunas naciones modificaran estas leyes justo para ser más consecuentes desde el punto de vista moral y ético, ¿no? Con este tipo de negocios ilegales. ¿Qué esperan ustedes de esta filtración y de hacerla pública? ¿Qué esperarían que fuera realmente vinculante? Regreso con EGWELL en unos segundos nada más. Regreso con EGWELL en unos segundos nada más. Regreso con EGWELL.